Baby, lo nuestro terminó Y me tienes aquí pensando que Si seguiré esta relación Pero los dos sabemos que es mejor La flama se nos apagó Solo quería comentártelo Llevo tiempo sintiéndolo Y no te guardo ningún rencor Recuerda las noches que nos escapamos O todas las noches que estábamos juntos De noche que bien la pasamos Sin preguntarnos, juntos nos vamos De este planeta a un mundo lejano Un poco de güidi al espacio viajamos Pero ya no, eso fue en el pasado Y eso fue en el pasado Que no compa Valde Y que no lo alcance compa Rafa Hierro Vivimos juntos muchas aventuras Lo malo que lo nuestro terminó Siento que todo se fue a la basura Una historia sin fin solo quedó Llevo tiempo viendo todas tus fotos ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Mi cora está roto Los sentimientos pronto borraré Te olvidaré Y en mis sueños que bien te ves Porque lo hice Nunca lo quise Y te me fuiste Y ahora estoy pagando Nos hicimos daño Eso es lo extraño Ahora te extraño Y somos dos extraños Porque lo hice Nunca lo quise Y te me fuiste Y ahora estoy pagando Nos hicimos daño Eso es lo extraño Ahora te extraño Y somos dos extraños Y somos dos extraños Y aunque yo no lo quise así Lo nuestro no fue un final feliz De color rosa paso a gris Por eso mejor me voy de ti ¡Uh!